Salseíto Buenardo entre Agustín 51 El de Soy Pan y Aguay Esto está... No, y Soy Pan Todo comenzaría con el evento de Formula 3 Hola, Santi, hola, Rebus Premios, incluso uno de ellos incluiría A mil dólares a la persona que elimine a alguien Del escuadrón salchichón Todo comenzaría con Agustín 51 comentando que el torneo Ha ido muy bien, pero que sin embargo Se han logrado colar ciertos creadores de contenido A falta de dinero Refirnos a Soy Pan y otros más Tío, qué buena idea de torneo en realidad El cabrón de Grefg se la ha sacado Es un ideón Pero bueno, siempre hay creadores de contenido Faltos de dinero que no pasa nada Pero dicen, bueno, yo voy a intentar participar Si me llevo mil pavos, me llevo mil pavos Si tengo que matar a DJ Mario, mato a DJ Mario Me da igual, es malísimo, yo soy bueno Aquí hay muchos jugadores que juegan por el dinero 100% Y no me señaléis a mí Porque yo no juego por el dinero, como comprenderéis La cosa empezaría a calentarse cuando en las partidas Varias personas irían a por Agustín Ya que, como comprenderéis, pues te dan mil dólares más Por matar a Agustín Esto haría que Agustín 51 explotase brutalmente Ahí, ahí, ahí ¿Os puede haber algún puto motivo por esto, chupido? Esta gente es mi coña Estos son unos cabrones que lo... Ah, sí Son... Bro, yo paso Último torneo que participo de Fortnite Battle Royale Otra vez los mismos Paso, bro Son los que vienen con los sorbetes legendarios de la... De esto, ¿no? Son los mismos que me han visto en la otra punta Y han venido por mí porque saben quién soy Y son jugadores buenos del Fortnite Battle Royale Y tienen 1900 horas, ¿no? La próxima vez o me pasan la lista de participantes antes de que empiece el torneo Y yo me miro los Fortnite trackers Porque parece ser que ellos no pueden hacerlo De todos los jugadores que van a participar O sea, desde el primero hasta el último O me la pasan Y yo la puedo ver antes de empezar el torneo O no participo, tío Lo siento mucho El comentario La única petición que va a tener Agustín 51 va a ser revisar Pero es que si el mejor El único bueno que había dentro de... De... De allí O sea ¿Soy Pan lo mató todas las veces a Agustín? Féame todo lo que quiera Yo voy sin armas ahora Tío Esto, ¿sabes? Si le ato un poco por la zona Porque Soy Pan me vas a decir que no sabía antes de venir aquí Que se iba a farmear a MediaLobby, ¿no? ¿Cómo les gusta el dinero, chavales? De verdad Están sedientos de sangre por el dinero Ya os digo yo que si todo el mundo le importara el dinero Lo mismo que a mí Y que al escuadrón y que a la gente Los torneos irían mucho mejor Yo a Agustín diría que no tiene ningún tipo de problema Lo siento, pero se me hace muy lloro todo esto X de incluso si todos son malos Siempre va a haber genete mucho más mala Y mucho mejor dentro de la basura O sea Aquí hay una realidad La cosa es que Agustín se queja Porque Soy Pan llevaba muchísimas horas Al igual que Agustín Se va con él Y en el momento en el que la organización Haya aceptado a que él juegue No hay ningún tipo de problema Él no podría hacer nada Aunque luego empezaría a mirar Sus stats de Fortnite Y llegaría a la conclusión De que seguramente Logró colarse al torneo Por falta de dinero Y que todo esto sería culpa De la organización Por no mirar los historiales De cada participante Pero si tienes un tracker O sea Si tienes un tracker De que si te matan Ganan mil dólares Obviamente te van a ir a buscar También eso O sea Es obvio Hola Que te busque el mismo cabrón Porque quiere plata Obviamente O sea El problema fue realmente Ponerle precio En vez de nerfearlo Las habilidades O sea Las habilidades Yo que soy jugadora De valoran Chinca Madre Ustedes entienden Las habilidades Nerfear las habilidades Ser bueno Porque chaval Es muy bueno Interme esta maldición Ya me va a ser valor El player No es algo Que me estoy inventando En Fortnite Tracker Lo he visto Mil novecientas horas Al juego O sea Me refiero Con mil novecientas horas Jugadas a un juego Bro Es lo que toca ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan Me refiero Que no hay más O sea Que este super fill Que tiene dieciséis mil views Que tiene mil quinientas Perdón Mil novecientas No mil quinientas Yo creo que lo que hay que ver Son las wins No las horas jugadas Hola que vieron la Anders Hola Kaki Cero cero Kaki cero cero ¿Te creaste otra cuenta Con cero cero Para Para no llevar el cero cero Hola que no to Oh dios Ciento setenta y cinco dólares En earnings Que ya está Que ha jugado FNCS Trio's Cash Cup Que J Balvin Cup Que Trio's Cash Cup Que ha jugado con Yelty Que es un chaval Que ha jugado competitivo Del Fortnite Battle Royale Que tiene mil setecientas horas Jugadas al juego Y que el chaval Pues necesitará dinero O lo que sea Ha intentado meterse En el torneo de Gref Lo ha conseguido Porque el juego Y la organización Le ha dejado Ya no es culpa De absolutamente nadie Y obviamente un chaval Que tenga cuatrocientos dólares En earnings Que no lo tengo ni yo Más mil seiscientas horas Jugadas Y partidas con jugadores competitivos Nosotros Sabéis Pero eso ya está En plan Ah básicamente Él llora O sea Se queja Porque Dice que debería haber igualdad A la hora de nerfear Nadie más que de la organización Pero que la organización De Fortnite Ha hecho esto miles de veces Igualmente Lo vuelvo a repetir A mí me está gustando un montón Pero la queja es correcta O sea en realidad La queja tiene todo el sentido Del mundo Porque Si tú eres bueno O sea si Agustín Lo está enerveando Porque es bueno Si sabes que hay otro bueno En el equipo También nerfealo No solo Agustín Yo me lo estoy pasando Pan reaccionaría Al directo de Agustín Y diría lo siguiente Vamos a reaccionar al hate Me está tirando de caca Por trescientas setenta y cinco Vernix Este ridículo Espérate ¿Cuántas horas tiene El canelita este Eso es verdad El único jugador Que sigue jugando Fortnite A ver ¿Cuál es su ¿Cuál es su nombre? En Fortnite Candelita ¿Qué? Aldair es por los veintitrés meses Muchas gracias por la sub Trescientas setenta y cinco Olares de la World Cup Que el top mil quinientos Te daba dólares Sepa la verga ¿Cómo se llama? Candelita Pero Agustín tenía recompensa Ese era el brillo Soy pan solo participó Normal Sí O sea lo que me refiero Es que Agustín Lo que se estaba quejando Es que a él lo nerfearon Porque era bueno Pero considerando Que también habían Otros buenos A ellos no los nerfearon Entonces básicamente Se estaban quejando De que lo nerfearon a él Y de lo que estaban Otras personas Que eran buenas en el juego Y que no estaban siendo nerfeadas O sea la idea Era nivelar Hasta cierto punto El nivel Y que todos fueran mancos Y los buenos Nerfearlos Para que fueran mancos también Tiene dos mil setecientas Ochenta y dos horas Está jugando Modo de juego sin construcción Y juega con control Y está llorando Es lo que tiene No tener nivel Es lo que tiene Mira wey Mi emote es Agustín El churro enmascarado Le sabe el oro Agustín diría Que esto le estaría ocurriendo Simplemente a él Porque Pan sabría Que Agustín tiene muchos viewers Y que querría Soy Pan Se pasa de verria Men Soy Pan Se pasa de verria A veces se sacan La reato de una manera Le sabe el oro Agustín diría Que esto le estaría ocurriendo Simplemente a él Porque Pan sabría Que Agustín tiene muchos viewers Y que querría Farmear interacciones Además que esto me pasa a mí Porque yo tengo viewers O sea ser Me refiero Que Vicente y Ampeter Estamos hablando lo mismo todos Estamos hablando de lo mismo Pero Pan ¿Qué le llega? Mi comunidad Pan ¿Qué necesita? Si quiere meterse en un beef Por lo que sea Pues números O sea ser me refiero Vicente lo ha dicho también Uy no Patino men Patino ahí Te digo Lo ha dicho también Pan ha hablado de Ampeter Pan ha hablado de Vicente No Pan habla de mí Porque yo soy el que seguramente Allá habrá visto Que se le ha llenado Que se le ha llenado el puto chat De viewers O lo que sea Y ha dicho Pues voy a tirar el beef Pero todos hemos hablado de eso Yo he hablado de que Pan tiene mucho nivel Vicente ha hablado de que Tiene mucho nivel Que también está directo Y Ampeter también Porque Pan la toma con Sea lo que sea Suena muy feo decir Esta persona me busca Solo porque tengo viewers Hola Panetics En serio suena muy mal Y entonces Estás asumiendo Que Soy Pan No tiene viewers O que Aldo No tiene viewers O que los del grupo De Soy Pan No tenían viewers Porque sabe Suena muy mal men Va a tener la ventaja pública Porque a mí me tienen asco Por lo cual Si una comunidad de Fortnite Ve que le están tirando a Agustín A 51 Es como vamos vamos todos Si le tiran a Ampeter A Vicente O sea se siente como Que está haciendo de menos Cuando tú ves la medida de todos Y ¿Sabes? Pero no va a responder Ni a Vicente ni a Ampeter Me va a decir a mí Me va a meter a mí en el saco Y va a intentar básicamente Farmear las máximas interaccs O lo que sea Y me la pela bro De verdad Que no quiero nada Déjame en paz Lo Agustín comentaría De que va a pasar Las stats que tiene La organización Para que el propio pan No cobre ni un euro De todo lo que ha ganado Y que se sentiría frustrado Porque él y el escuadrón Estarían nerfeados Para poder jugar Con otros jugadores Y que otros jugadores Que son mucho mejores que ellos No tendrían ningún tipo de nerfeo Que nada Que hay un pibe Que está jugando Que tiene 400 dólares en el link Que todo bien ¿Vale Ampeter? Digo Vicente Ah perfecto Te paso el Fortnite tracker Después se lo voy a pasar A toda la organización Y voy a intentar Que no cobre ni un duro La verdad Pero no por nada Sino porque no se lo merece Una persona que sabe Que va a estompear un Es que bro No es por nada Es que no lo entiendo O sea No lo entiendo Es nerf O nada No tenía nada que ver Pero me gustó Tu comentario random Puede ser que haya gente Con Ernix jugando al torneo Y yo después tengo que ir Ay me voy a aplastar La puta lata en la puta cabeza Bro como si fuera Esto un personaje animado Me cago en Jesus Hola Dereco La lida se la sota Igual es un torneo Y ya No sé Y riéndose un poco De lo de Agustín A lo que Agustín Creo que Soy Pan Se lo tomó con humor Y lo retaría Una llamada Ah esto es Soy Pan La primera vez que lo veo Tiene cara de buena gente Mi emote es Agustín Es churro Vale Yo no juego la siguiente partida Si no echan a Soy Pan Del torneo bro Mira este clip Vicente Este tío que le pasa bro A ver Mira este clip ¿Dónde lo ves? O sea donde lo me pasas Te lo mando en general Decidle al Soy Pan Es verdadero beef Siempre Nunca me he llevado mal Con este chaval Siempre ha estado los torneos Y de puta madre No sé que le ha pasado Tendrá algún problema mental Habrá tenido un problemillo O algo Soy Pan Métete En la Squad 23 A ver Que se ría de mí en la cara Porque a mí De mí todo el mundo Se ríe vía digital Que se venga aquí en la llamada Y que me diga llorón a la cara Y que me diga Por qué motivo he llorado Y nos reímos ambos juntos ¿Sabes lo que te quiero decir? En el directo de Grefg con Suha Pues sí que comentarían De que a pesar de que Pan Sea una persona Que no juega habitualmente al forno América Poca dice Velada Agustín versus Soy Pan ¡Sí quiero! Por favor Alguien haga lo real Ven Alguien haga lo real Gol 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 Yo quiero Ven Velada del año 4 Por favor Ibai Ibai Agustín y Soy Pan Por favor Ibai Hazlo Hazlo Hola Lili Jugo en sus inicios Y se nota que es muy bueno Ahí estaba Pan Consiguiendo Su kill número 47 Y luego que OliGamer Se quedaba escondido Espectacular Es que Pan realmente No jugará mucho al Fortnite Pero claro Es el típico que Pan tiene memoria muscular Pan duerme Y hace flixos O sea Lleva toda la vida Jugando a shooters Y ha jugado mucho a Fortnite Era del que yo lo conozco Del grupo de Zelti De Aliz De todos estos Pero es verdad Es verdad Que lleva mucho tiempo Sin jugar a Fortnite Al menos No como su contenido principal Es como cuando le achacaban A Peter que jugaba bien A ver No No juegan bien Son gente que ya no juega al juego No se saben ni por dónde Se están moviendo Pero Si han jugado muchas partidas Obviamente eso se nota Pero también te digo que No sé yo Si ahora Igual le podemos preguntar Pero creo como que Ha estado más tranquilo Durante las primeras ¿No? Dejando un poquito Que se Que se dejara Sabía que no podía llamar Mucho la atención Si mataba a mucha gente Le nerfearían Y ha esperado a la última La de más dinero Para jugarla Luego llegaría Agusina al directo Y diría lo siguiente Si pudiera volver A hacer el torneo Si que es verdad Que hay jugadores Que creo que han estado Por encima En cuanto a nivel Al final son Proceden a sacar a Darick Que que Ha estado muy guapo A mi me ha parecido A mi me ha parecido De los mejores Ah no Pensaba que era con ironía Y ha dicho No me ha parecido Ha estado muy guapo Ahora hablaré con él Pero a mi me ha parecido Una polla La verdad A mi te dice Yo no voy a participar más Y le he dicho Si este ha sido el mejor Como lo habéis vivido Escondiendo Muy bien Muy divertido Pero es verdad Que ha habido Un par de jugadores Que es verdad Que es lo de siempre Que se cuelan Por lo que sea Y si que tienen Un nivel un poco superior Es lo que estaba diciendo Chicos Que al final Es que son 100 chavales También por ejemplo Yo he venido para decirte Que yo me propongo Para el siguiente torneo Vale Hacer una revisión Bien hecha De los Fortnite trackers ¿Sabes lo que pasa? Porque lo que no puede ser Es que se me meta gente En el torneo Cuando yo estoy en el feo Que tienen más herning Que yo y más perros La verdad Mi colega Gurtín Mirándose ir tan platino Es así Me tira todo el directo Y dice A ver este chico Platino Perfecto O sea que Se me hayan colado Ha estado pan El Darick ha ganado Las dos primeras Y Ferruzka Te puedo decir Bueno después hablaré contigo Porque ha hecho una cosa En directo Que me ha parecido horrible La verdad Pero luego me lo cuentas Y bro Ese chaval Es jugador competitivo Real En plan que 375 earning Que ha jugado trios Con gente Que ha jugado competitivamente Luego Agusín diría De que le ha parecido Un gran torneo Pero que para la próxima Pediría que filtren Un poco más Las participaciones A los que crees O sea Darick en su casa Money, 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 money Money, money Here comes the money Money, 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 money Money, money, money Money, money, money American Foca dice De Grefg sudando Luego me lo cuentas XD Luego me lo cuentas Luego me lo cuentas Entraría en escena Y diría que tanto Darick, Pan y Ferruzka Pues que no vayan A tirarles hate Ya que ellos Una vez estados en el torneo Pues lo van a hacer De la mejor manera posible En todo caso Si alguien tienen que hatearles Al propio Grefg Siempre se cuelan uno o dos Siempre se cuelan dos o tres Que oye Importante Se cuelan Y no quiero que vayáis A tirarle hate Ni a Pan Ni a Darick Ni a Ferruzka Eso sí lo explico Son invitados en el torneo Consiguen colarse A pesar de que yo creo Que ellos personalmente Son conocedores De que tienen un gran nivel Pero una vez dentro del torneo Lo tienen que hacer Lo mejor que pueden Y si se pueden llevar pasta Y jugar lo mejor que pueden Que es lo que han hecho Pues también lo tienen que hacer Y que hasta que en algunas Uno se llevará Que no le tocaría De más Un poco de menos Pero lo importante Es que se han repartido 50 mil pavazos En ese caso Echadle la culpa a mí No quiero que vayáis a ellos Y les digáis Oye que tal Que no sé qué Ellos al final Han hecho lo que tienen que hacer Y ya está La culpa es mía Como organizador Que ya os digo Se me han colado Dos o tres chavales Pues lo siento Pero espero que también Valoreis el torneo Por lo bueno que ha tenido Pan reaccionaría Al directo de Grefg Diciendo que él no es pro A mí también Su visto surrealista Pero igual la gente La gente que conoce a Dary Saber que él no es pro Profesionalmente Y que llevaría sin jugar Forrado 28 Y Agustín solamente Estaría soltando mierda de él Cuando lleva seis años jugando Y tiene alrededor De unas cuatro mil horas de juego Pero van a hacer detalles Que al final No falla ¿Quién es que hablar de contenido? Yo no soy pro ¿De qué hablan? Güey yo nunca he competido Nunca clasificaba nada En FNCS Nunca clasificaba nada En Cash Cups Y llevo dos años Sin jugar Fortnite ¿Cómo Valorant? Tengo 375 verdes De la WarCup Soy Panzer Juego Valorant De la WarCup Que fue hace cuatro años Y que le daban 200 dólares Al top 1500 Y que de como 1470 Pero es que llega este güey Y dice Nada que el Soypan No ocupa dinero Nada que el Soypan No sé qué Que el Soypan es un mentiroso O sea ¿Cómo me va a decir Que ocupo dinero güey? O sea ¿Qué se cree? Pues ¿Qué se cree? ¿Por qué me va a decir Que ocupo dinero? No ocupo dinero Solamente estoy jugando Este güey No ha soltado Fortnite En seis años Tiene cuatro mil horas Y no está a gusto No está contento Luego empezaría La gran llamada Entre Agustín 51 Y Soypan Oh Dios Le echaría en cara Lo del emote de los lloros Luego Soypan Le echaría en cara Lo de que le haya llamado Hambreado A lo que Agustín Pues se entendería de eso Y diría que si ha sido así Pediría disculpas Que haría una difusa llamada Que no queda en absolutamente nada ¿Qué pasa tío? ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿Qué show? ¿Qué tal tío? ¿Qué ha pasado bro? ¿Qué te pasa bro conmigo? ¿Cómo que qué me pasa contigo? Sí Me han empezado a pasar clips tuyos Haciéndole emote llorar Diciendo Mira el emote de Agustín Es que estaba viendo tu stream Y estabas como que tirando hate Entonces No pero yo no he tirado hate Pan ¿Cómo no? Dijiste que necesitaba el dinero Casi que eso me hiciste hambreado Pero cabrón Yo no he dicho que tú necesites dinero Yo no he dicho Pan echar en el torneo Porque necesita dinero Porque está hambreado Yo eso no lo he dicho Es un chaval que ha jugado competitivo Del Fortnite Battle Royale Que tiene 1700 horas jugadas al juego Y que el chaval Pues necesitará dinero o lo que sea Ha intentado meterse en el torneo de Grefg Lo ha conseguido Porque el juego Y la organización Le ha dejado Pero dijiste mi nombre Dijiste Pan se metió al torneo De seguro ocupará dinero Eso lo he dicho Pásame clip Eso es una barbaridad Si lo he dicho Te pido por todo ahora mismo Luego Agustín reaccionaría Otro clip de Pan Y terminaría diciendo lo siguiente ¿Qué tiene 1700 horas jugadas al juego Este chaval? Pues necesitará dinero Lo ha conseguido Porque el juego Y la organización Le ha dejado Me está tirando que haga por De 175 ganas Es que ridículo wey Más 1700 horas jugadas Y partidas con jugadores competitivos Como Jeldy Como el otro Como en la moto Son personas Que podrían estar perfectamente Pero si soy speaking facts ¿A quién le puede ofender esto? Mierda Lo siento Pan Lo siento No me conoces entonces Me sigue en Twitter el chaval Por lo cual yo creo Y quiero entender Que el chaval Me conoce Y sabe mi manera de interactuar Y de comentar Y de tal y cual ¿Está ofendido? Lo siento mucho mi hermano Pero son facts Son facts ¿Está ofendido? Lo siento muchísimo Es que a uno atacó Y al otro atacó Y así se atacan constantemente ¿Sabes? Y está respondiéndome Diciéndome Sí pues te saco No sé qué No sé cuánto Es el reflejo puro De un jugador competitivo Que por desgracia El competitivo del Fortnite Ha podrido la alma De muchos jugadores Pero muchísimos jugadores Y eso se lo digo yo a Pan Para que abra su mente Y de verdad Analices Sí Maybe uno se defendía Pero muy agresivamente Dylan también Estoy diciendo en este clip Que tanto te ha afectado Que si te sigue afectando Después de analizarlo Te pido disculpas Mi intención aquí es He muerto Estoy en la lobby Con Vicente y con Gref Con Ampeter Que estábamos hablando Con Gref no Con Ampeter y con Vicente Que estábamos hablando De que había mucho nivel Estoy viendo Tu Fortnite tracker No te conozco de nada Veo que tienes 2000 horas jugadas Y que eres bueno Y estoy comentando Bueno pues el chaval Dirá Quiero dinero Tal Puedo jugar aquí Puedo jugar acá Que te ha ofendido Es que tenías un día malo Yo que sé Esto no te puedo ofender Esto no le puedo ofender A nadie A no ser que vengas Con ganas de ofenderte Porque tú estás viendo A un chaval Comentando tu Fortnite tracker Que es mejor que el suyo Encima que eres mejor que yo Que es buenísimo el chaval Luego también por lo que se ve La novia de Soy Pan Habría ido al chat de Agustín A pedir explicaciones Creo que todo el mundo Se ofendería hasta cierto punto O le molestaría un poco Que te llamen hambreado Y todo el mundo también Te molestaría Que si te quejas de algo Te llamen llorón Así que simplemente Ambos se enfadaron Y se tiraron mierda Y ya Hola Olivero Y chocaron Y chocaron Aquí está la novia del chaval Aquí enzarzándose Con todos mis seguidores Eso no es muy sano Eso no es muy sano Te lo culo Natalia Nadie le tiene asco a nadie No tienes que defender a tu novio Tu novio seguramente Es una bellísima persona Simplemente se habrá Uy salió Te lo culo Natalia Nadie le tiene asco a nadie No tienes que defender a tu novio Tu novio seguramente Es una bellísima persona Simplemente se habrá tomado mal En mi comentario Porque no habrá tenido un buen día O lo que sea Y se estaba tomando mal En un comentario De mi comentando Un tío Al revés Le estoy piropeando Le estoy diciendo que es bueno jugando Que no sé que hacen un torneo de creadores O sea si está por aquí la novia Que sí que es verdad Porque está verificada Y por lo que tengo entendido es real Lo siento mucho a ti también Si te has ofendido de verdad Tampoco es plan que estés aquí Ensardándote con todo mi chat La verdad Lo siento Si te has molestado tío Y te lo vuelvo a repetir A ti Que supongo que después hablarás con él Para que os quede claro Que en ningún momento Mi comentario es dirigido Ni muchísimo menos De hecho Puedo sacar un clip De que he buscado el Fortnite Tracker De varias personas De hecho he buscado el Fortnite Tracker También del chaval Que ha ganado 6.000 pavos Y he comentado más o menos lo mismo Que es un tío con 2.000 horas Y que es muy bueno Que necesitaría dinero Y que está jugando Que no es nada Dirigido a este hombre Y que lo lamento mucho Bueno todo esto ocurrió En el día de ayer Pero en el día de hoy Agustín Hablado el tema Y ha dejado ciertas cosas claras Diría que el asunto Con Soy Pan Quedaría zanjado Pero que personas cercanas A Soy Pan Lo habrían insultado Por no haber dejado el bot Y nada pues Yo viendo que se estaba yendo Todo de las manos Digo mira Voy a borrarlo todo Lo que hice Ghosté Bomba de humo Me estaban insultando Porque me decían Que yo no había resubido El VOD Que no sé qué Que no sé cuánto De ayer El VOD Requiere de un proceso O sea No acabo directo Y de repente El VOD se resube O sea El VOD son 6 horas y media De streaming Y para que el VOD Se resuba Tiene que pasar un tiempo Pero es que yo no entiendo No sé chavales La comunidad de la peña A veces se va de las manos He sido lo más objetivo posible De hecho El VOD del directo de ayer Está completamente resubido Hubo una cantidad de gente Que me faltaron el respeto Incluido CPS Está peleando con la mosquita Ojalá lo logre a capturar ¿Sí la logró capturar? Este chaval Que no voy a Ya no voy a hablar más del tema Que me faltó el respeto Que me decía Barbaridades Que literalmente Se dedicó a enviarme Es que no se equivocaba En lo que decía Pero no lo dijo De una manera muy buena Sino muy agresiva Entonces Pan Obviamente se lo tomó Como a mofa Y eso Lo enojó más Y luego se enojaron más Y luego ya Gente a decir Se armó el verguero Pues Barbaridades Echarme en cara Que yo no subo El VOD de las cosas No sé qué No sé cuándo Yo no tengo nada que esconder Ni nada que ocultar Mi personalidad Es la que hay Con ella triunfo O sea No hay nada más Yo entiendo que mi personalidad A veces puede ser Más pesada Más lo que sea Pero es mi personalidad Lleva siendo así 5 años Yo ni me oculto Ni me escondo Ni nada El VOD se estaba procesando Un directo de Twitch Dura Que dura 6 horas y media Yo no le doy a detener transmisión Y hace Flop Y de repente está subido Y depende del día de Twitch Se le sube algo Igual estaba caliente Estaba ponía processing Se estaba procesando Comenta que todo lo que pasó ayer Decidió enviarlo a Epic Game Me tocan tanto los huevos Que he dicho No me meto en la pelea No me meto en nada He gosteado todo Lo he enviado todo A la gente que lo tiene que saber de verdad Y la gente que tiene que valorar de verdad Si yo me he equivocado O se ha equivocado Otra persona O quien se haya equivocado Todo está ahora mismo a manos De community manager De Fortnite y Battle Royale De gente de departamentos de Fortnite Que van a ver ¿Cómo? American Foca dice No es un insulto Pero porque parece Q tiene el bigote pintado XD Me van a decir Efectivamente Quien verdaderamente Puede llegar a tener la culpa Y quien puede tener Algún tipo de sanción En un futuro Más que por eso Por desobedecer normativas Por hacer que salga De la punta de la polla Y por faltar el respeto a la gente Mientras que a lo mejor Por ejemplo Mucha gente también me decía Me comparaba a mí Con ese jugador Ya no veo las cosas De la misma manera Que a menos hora Que si él no era pro Que si el dinero de hace cuatro años Que si no sé qué Y lo que nadie entendía Que yo me había apuntado al torneo Pero yo no podía ni matar Luego diría Que habría pasado Datos de varios chicos Que jugaron el torneo a Epic Games Para que analicen toda la situación Luego le preguntarían Si también pasó todo lo que dijo El de Pan A lo que Agustín diría Que sí Pero que lo que le habría dicho No habría sido a malas Y he visto un poco de objetividad Yo he visto a gente de verdad Sentándose y siendo objetivos Y no valorando el hecho de Oh, es Agustín 51 Quejándose Por lo cual Ya no puede tener razón Si nos vamos a sentar Vamos a verificar verdaderamente Por qué yo era Agustín En plan Pues me ha gustado ver gente Que defendía el hecho De lo que yo estaba defendiendo Que es lo objetivo Lo real y lo normal Que el torneo de ayer Era un torneo para gente muy mala Y hubo gente Y no solamente este chico Hubo varios Que yo lo he pasado ya a Epic Games Porque les he pasado Fortnite Tracker Y les he pasado un poco Lo que pasó Que eran buenos Que tenían dos mil horas jugadas Y que coño Se notaba que no iba a ganar Auronplay el torneo Que estaría increíblemente guapo Que Auronplay ganara un torneo ¿Le dijiste a los de Epic Que le dijiste eso a ese? Claro Le pasé todos los clips Por supuesto Por supuestísimo Le pasé todos los clips También cuando se lo digo A todos los creadores Literalmente en el chat No tiene nada que ver Es que son buenos Me refiero Le pasé ese clip Le pasé el clip De todos los creadores Que yo comentando el directo Con mi manera tan peculiar De comentar un directo A mi me gustan las cejas Este chaval sabe que es bueno Y viene aquí a rascar dinero El otro Este es bueno Y viene a rascar dinero No tiene nada que ver Ya me distraje Ya no lo estoy escuchando Ahora solo estoy observando El fondo Y al Joker Y las luces Y lo de Fortnite Y ahora veo el osito Y el ¿Qué es eso que tiene A la izquierda? Una cintura Cuando tú ves los clips De yo diciendo eso Que no va referido a la persona Va referido a la situación Necesito ahorita mismo Un gameplay de Subway Surfers Para concentrarme En lo que está diciendo ¿Qué es eso que tiene que ver? Gracias.